¡Hola, hola! Yo soy Sara Tocatuber. Estás invitado a que me sigas en mi cuenta de Instagram, TikTok y te suscribamos a mi canal. Y un saludito para Toca Boca con Lau, Unicornio, Toca Gata, Besibanda y Keiko. ¡Ay no! ¡Qué fastidioso este despertador! Me paro de la cama con muchísimo sueño. Voy inmediatamente al baño a hacer mi rutina de limpieza de dientes y de skin care. Luego me voy al primer piso donde yo tengo un sitio de oración y meditación. Aquí agradezco y le pido a Dios que me dé un excelente día. Es hora de preparar un rico cafecito para terminar de despertarme. Y ha llegado la hora de preparar esos ricos alimentos. La primera comida del día que es el desayuno. Es el más importante. Aquí le preparo la comida a Fred, a Natalia y a mi bello bebé Cristian. Para Fred, preparé unas panquecas con siroc de fresa. Y para mí voy a preparar un rico y nutritivo sándwich que tiene tomate, lechuga y quesito. Y ahora lo voy a poner aquí en el sartén para que me quede calientico y tostadito. Y a Cristian le haré un rico sándwich de huevito con tocineta. Ordeno toda la mesa y coloco los juguitos. Mientras tanto, mi querido y amado esposito también va al baño, se hace a sus dientecitos. Se lava la carita. Es muy importante la limpieza antes de cualquier cosa. Y él despierta a Cristian. Lo saca de esa zona de confort calientito donde está. Ya yo he subido. Me limpio mis manitas para llamar a la bebita. Y también a searla, cambiarle el pañalito. Ay, miren que bonita mi bebita Natalia. Que bella mi preciosita. Aquí le cambio su pañalito. Y listo, queda Olorecita. Mientras tanto, Freck le está cepillando los dientes a Cristian. Y todos bajamos a desayunar. Primero que todo, primero que nada, le doy el tete a Nati. Porque ella amanece con mucha hambresita. Y si es Freck también. Ya se comió su rica panqueca y se está tomando su delicioso juguito. Yo le voy a pasar la bebé para poder comer con tranquilidad. Pero Cristian me ha dicho que prefiere el sándwich que tiene vegetales. Y como yo soy una mamá consentidora. Pues me comí el sándwich que le había preparado a él. Que era con huevito y tocineta. Me dice que quiere más juguito. Y pues le sirvo un delicioso y nutritivo juguito. Después que todos hemos comido, Freck se lleva a los niños. Y yo me encargo de lavar los platos, los vasos. De secarlos. De dejar todo limpio y ordenado. Porque ustedes saben que es desagradable. Llegar a la casa de uno cansado y encontrar aquel desastre, aquel desorden. Entonces no, 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 no. Yo prefiero dejar todo espectacularmente limpio y ordenadito. Ahora subo, le arreglo el bolsito a mi bebé Natalia. Le coloco su compotica, sus pañales, sus teteros. Porque ella va para la guardería. Y luego me voy a dar un rico y merecido baño. Para llegar olorosa y limpiecita a mi sitio de trabajo. Me peino. Me coloco mi colonia, mi perfume. Mi cremita por todo el cuerpo. Eso no puede faltar, obviamente. Y me coloco mi ropita para ir súper elegante a la oficina. No, no voy a ir de vestido. Mejor me voy a colocar este. Este me gusta más. Bueno, ya estoy lista. Ya tengo a mi bebé. El bolsito preparado. Dios mío, pero Freck, tú todavía no estás listo. Por favor, apúrate. Ay, mi amor, lo que pasa es que estaba arreglando a Cristian. Bueno, así que él rapidito también se va a dar un rico y delicioso y gran merecido baño. Se coloca su traje de oficina todo guapo, como me gusta a mí, como me enamora a mí. Agarra su bolso y listo. Ya nos vamos. Agarramos el ascensor y nos vamos al primer piso. Porque vamos a tomar nuestro auto para dejar la casita por ahora. Y listo, vamos saliendo de la casa. Tomamos nuestra camioneta. Y lo primero que hacemos es llegar a la guardería donde está la bebé Nati, Natalia. Aquí se la dejo a la profesora. La profesora la saluda con mucho cariño. Ay, a mí me da una cosita dejar a mi bebé, pero bueno, tengo que trabajar. Ahora nos vamos y llegamos al colegio de Cristian. También me despido de él con mucho cariño y con mucho amor. Mis tesoros, esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!